Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Andretti porque Andretti confirma un acuerdo con Renault para ser su proveedor de motores y bueno, como sabemos Mario Andretti corroboró los rumores y anunció un acuerdo con esta empresa Gala que encuentra así a un equipo en el que va a poder apoyarse y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la familia Andretti sigue, continúa demostrando que va en serio con la Fórmula 1 como sabemos el campeón mundial del año 1978 Mario Andretti confirmó durante este mes de febrero que su hijo Michael había presentado una solicitud de nuevo equipo llamado Andretti Global a la FIA de cara a la temporada 2024 así el campeonato podría volver a contar con 11 escuderías después de que no pudiera hacerse efectiva su compra de Sauber a finales del año 2021 sin embargo la federación no respondió de la forma más favorable a esta legendaria familia bueno, como sabemos un portavoz del mismísimo organismo internacional anunció que actualmente no se encontraba en posición de considerarse una solicitud de entrada a la máxima categoría por parte de un nuevo conjunto esta posición además fue ratificada por algunos equipos al comienzo de las pruebas de las recientes pruebas en Barcelona según dijo el jefe del equipo Mercedes-Benz Toto Wolf Andretti debe poseer más de 200 millones de dólares necesarios para el canon de entrada a la Fórmula 1 para que pudieran ser competitivos el austríaco incluso habló acerca de mil dólares, de mil millones bueno, pero es sabido por todos que la familia Andretti no se amedrentará por estas piedras en el camino el deseo de Michael es firme, así que lo hicieron saber, así lo hizo saber Mario desde que anunciara las intenciones de su vástago como afirmó de manera tajante en una entrevista posterior a esta revelación saben perfectamente donde se está metiendo, incluso ya tienen diversas ideas en mente de acuerdo a las palabras del ex piloto de 82 años de edad los planes del equipo como presencia en otras categorías del motorsport como son la Fórmula E, la Indycar o los V8 Supercars pasarían por contar con Colton Herta como principal apuesta en cuanto a pilotos o por llegar a tener equipos en la Fórmula 2 o la Fórmula 3 para favorecer la promoción de pilotos estadounidenses pero no se quedó ahí el campeón mundial de Fórmula 1 del año 1978 también dijo que su monoplaza se construiría en una fábrica de última generación en Indianápolis que tendría una base en Inglaterra, incluso que ya tenían cerrado un acuerdo con un motorista algo que el mimísimo Mario Andretti ya lo confirmó en lo que supone algo más de presión para la FIA bueno, en una entrevista concedida a David Lan en su canal oficial de YouTube confirmó que el suministrador no era otro que la francesa Renault los rumores apuntaban claramente a esta empresa automotriz francesa especialmente luego de que Loren Rossi, quien es el CEO de Alpine visitara a Michael Andretti en Indianápolis visitara a Michael Andretti en Indianápolis en el reciente mes de octubre un momento que además se inmortalizaron con una fotografía bueno, queda claro que los Andretti continúan sumando efectivos a una lista que aparte de eso podría ser mayor Mario Andretti también anunció que tenían una lista de personas una lista de personas importantes preparadas para unirse al proyecto en cuanto tuviera ya la luz verde la pelota está cada vez más en el tejado de la federación y más luego de que esté saliendo la opción de hacerse con la plaza de la escudería Haas sumido en su problemática con Uralkali luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!